Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Soy Rafael Damborenea, director y profesor del Máster en Finanzas con Especialización en Dirección Financiera en EUD Business School. Tenemos hoy el placer de contar con Asier Uribe Chebarrea, director de Finanbest y nos va a acompañar en este seminario online, más o menos una hora de duración, sobre si las fintechs dominarán la industria financiera. Ya sabéis que las fintechs son esas empresas que combinan esa parte de finanza con esa parte de tecnología. En este caso vamos a abordar el tema de los gestores automatizados. Por introducir un poco, aunque ahora le cederé la palabra a Asier, sobre qué es esto de los gestores automatizados y acercarlos sobre todo a los que venís de especializaciones que no tienen que ver tanto con finanzas y que podáis ubicarlos, qué papel juegan en nuestra sociedad. Bueno, lo intentaré contar a modo de anécdota. Yo empecé mi carrera profesional hace siete años en banca comercial y en la oficina en la que yo trabajaba había dos pisos. En el piso de abajo se atendía a los clientes de banca personal, que tenían un nivel patrimonial quizás no tan elevado como a los que se atendían en el piso de arriba, que eran los clientes de banca privada, que ya tenían un patrimonio más importante. Claro, cuando una persona tiene cierta liquidez y la quiere invertir, el cliente que acudía al banco, que en este caso le atendíamos en esa división de banca personal, le podíamos dar acceso a una serie de fondos de inversión, pero eran únicas y exclusivamente fondos de inversión que comercializaba la propia entidad. Por supuesto, se intentaban que los fondos se adecuasen a ese perfil de riesgo del cliente, a su horizonte temporal, pero sin embargo, la persona que tenía más patrimonio, lleva la parte de arriba de mi oficina, podía acceder a una serie de fondos de gestoras internacionales que el cliente de la planta de abajo no podía. Así el cliente de la planta de arriba podía tener fondos de gestoras de Morgan Stanley, de Goldman Sachs, de JP Morgan, de Janus Henderson. ¿Y por qué os cuento todo esto? Porque al final, estas empresas, como la de Asier, que están surgiendo, lo que hacen es democratizar el acceso a la inversión a los mercados financieros. Así que eliminan la escalera de mi oficina y consiguen que no haya ni planta de arriba ni planta de abajo, sino que cualquier persona, con independencia de su situación económico-financiera, las barreras de entrada para invertir en un RoboAdvisor son muy bajas, pues pueda acceder a un servicio que hasta entonces estaba reservado a clientes de banca privada, pero sin necesidad de contar con esos grandes patrimonios. Así que esa es un poco la idea que viene a satisfacer un RoboAdvisor en la industria financiera actual. Así que yo, Asier, me callo ya. Supongo que tú esto lo podrás explicar mucho más ampliado y mucho mejor que yo, pero bueno, para que le sirva un poco de punto de partida a la audiencia. Así que cuando quieras, Asier, adelante. Muchísimas gracias, Rafa. Bueno, pues un placer estar aquí esta tarde con todos vosotros. Voy a tratar de que sea no solo una ponencia, sino que tenga un poco un modelo de escuela de dirección. Esto es tratar de ser lo más didáctico y explicarlo de la mejor manera posible. Digo, en términos escuela de negocios, en términos también parte académicos y no solo prácticos. Por un poco, ya habéis visto, por un poco por presentar lo que yo hago y de dónde viene mi experiencia. Yo estuve 20 años en banca, en entidades financieras tradicionales, y en un momento dado me pidió un banco ser parte del equipo que abría en una entidad completante digital en México, por ser más exactos. Y allí estuve viendo modelos de distribución digital, que al final es esto, de modelos digitales, que mejorasen lo que hacíamos en el banco y que lo hicieran más eficiente y conseguirían llegar de manera más eficiente a los clientes, etc. Y a partir de ahí fue la razón de poner en marcha Finanvest. Voy a la ponencia o la sesión de hoy, está dividida en dos partes, de acuerdo a cómo se me pidió desde EUDE, que era una primera, hablar de fintech en general, de fintech en general, y luego ya el caso individualizado de los gestores automatizados, de los robo-advisors. Me gusta decir, antes de empezar con lo que es la explicación, previamente he dicho que Internet no es una novedad, lleva 25 años con nosotros, y el primer gestor automatizado, o el más famoso por lo menos, que es Betterment, que es uno que está en Estados Unidos, lleva desde el 2008, lleva para los 14 años. Entonces, por tanto, no son temas nuevos, no son temas que hayan nacido ayer, más bien, aunque los tiempos de desarrollo y los tiempos de puesta en marcha de cualquier aplicación suele ser bastante lenta. Aquí os cuento una anécdota muy curiosa, y ya entro con una anécdota, más bien una parte, una ponencia, que me gusta mucho contar a este respecto, pero cuando la gente ve todo esto y dice, si yo sigo operando con mi banco tradicional, y los bancos son inmensos, son gigantes, pues mirad, yo le oí una vez, y lo tenéis en Internet, una conferencia que daba Elon Musk, como sabéis, el fundador de Tesla y tantas otras cosas, en algún país árabe, y les contaba, con respecto a la evolución de las diferentes tecnologías, el caso del automóvil. El automóvil es un invento del siglo XIX, del siglo XIX, pero que estaba la tecnología y no estaba bien aplicada correctamente, la tecnología del automóvil, insisto, se fue desarrollando a lo largo del siglo XIX, pero no había, nadie los utilizaba. Estaba la tecnología, pero no había una aplicación práctica para los usuarios, nadie usaba un coche, nadie usaba un automóvil. Y contaba Elon Musk que la misma gente que en el siglo, a finales del siglo XIX, iba en burra, porque todavía la gente iba en burro, la gente iba en burro y no habían visto todavía un coche, se les empezaron a enseñar los primeros coches, y la evolución de ese tipo de tecnología lo que hizo fue llegar a la Luna. Entonces, la misma gente que iba en burro fue gente que vio llegar el hombre a la Luna. El salto es tan cuántico para una persona del siglo que viva en burro, que jamás hubiera pensado que algo tan lejano como la Luna fuera accesible, pues la misma evolución, y se tardó, y se tardó porque la Luna, se aterrizó en la Luna en 1969, por lo tanto fueron 70 años de evolución, pero lo vio una generación. Y en el caso de la evolución de Internet, que lleva con nosotros 20 años, que lleva más, lleva 30, 40 años de evolución, pero daros cuenta que la evolución de todos los modelos de negocio y de tal como estamos haciendo las cosas, somos todavía en parte esa gente que iba en burro y que no es capaz ni siquiera de sospechar que esta tecnología nos hará llegar a la Luna. Daros cuenta, es importante tener la mente muy abierta porque, insisto, nosotros somos todavía en parte la gente de Iván Burro, pero recordar que la misma gente que vio que iba en burro fue la gente que vio llegar el hombre en la Luna. ¿De acuerdo? Entonces, hablando ya en el caso de las fintechs, vamos a hablar ya en genérico. Y entonces, ¿qué impacta Internet? ¿Por qué las fintechs tienen sentido? Las fintechs como cualquier otro modelo de negocio digital. Internet, no voy a hablar de Internet, porque creo que hablar de Internet en global, en términos genéricos, no tiene ningún sentido a estas alturas. Todos conocemos y somos usuarios intensivos y muchos de vosotros incluso seréis nativos digitales. Yo no soy nativo digital, pero, evidentemente, llevo viviendo toda mi vida utilizando Internet, desde mi época universitaria, por tanto, ya 30 años, pero algunos de vosotros sois completamente digitales. ¿Qué dos impactos tiene principales? ¿Qué impactos tiene para los modelos de negocio? ¿Y por qué tiene sentido las fintechs? Mirad, y lo veis aquí. Tiene un impacto de crecimiento muy importante del volumen de negocio, amplía la tarta, amplía la tarta de manera muy importante, se genera mucho más negocio, mucha más gente oye música de lo que oye antes, mucha más gente viaja de lo que oye antes, pero hace una reducción de costes brutales, implica una reducción de márgenes brutales para esa misma industria. Entonces, nos encontramos con una industria mucho más global, con mucha más tarta, mucha más gente participando en la industria, porque hay mucha más facilidad, mucha más accesibilidad, y eso está, sobre todo en temas de servicios financieros, es realmente cierto. Países muy poco bancarizados, como eran los africanos, pues pasan una enorme bancarización gracias a, bueno, en este caso a tecnología móvil, pero en cualquier caso a modelos de este tipo. Y luego ocurre una segunda cosa, que es ya más enfocado en modelos de negocio y en estructura de industria, de servicio de industria, es que es muy tendente el mundo digital al caso de Winner Takes It All. El ganador se lo lleva todo. Y eso veis el caso de Amazon, que es la parte de la derecha, y veis que Amazon, de ser poco más de la mitad de la capitalización de la bolsa americana en distribución en retail, prácticamente, perdón, de ser prácticamente imperceptible pasa a ser casi la mitad. Por tanto, la evolución de quien consigue eficiencias, quien consigue volúmenes, quien consigue sinergias, quien consigue escala, es brutal y es, digamos, es un tsunami que se lleva por delante industrias, ¿vale? Entonces, esto, que lo veis aquí para otros canales, en este caso veis música y retailers, ha ocurrido en muchos otros canales, es exactamente lo mismo que está ocurriendo en servicios financieros. En servicios financieros, de alguna forma, un poquito, con un cierto nivel de lentitud mayor y una cierta complejidad, por dos razones principales. Uno, primero, porque es un negocio muy de confianza y, por tanto, de muy lento devenir, de muy lento evolución, porque los clientes tardan mucho en cambiar decisiones de compra, no así en música o en otras industrias donde una buena usabilidad te hace cambiar casi inmediatamente de proveedor. Servicios financieros es una industria un poco especial por la necesidad de confianza y las tomas de decisión tan lentas que se producen, sobre todo en algunas partes de la cadena de valor de los servicios financieros y una segunda parte que es clave y que es fundamental a la hora de entender la evolución de los servicios financieros y de la digitalización de los servicios financieros es la normativa. No hay, prácticamente no habrá, quitando las utilities, quitando las eléctricas y quitando las energías, prácticamente no habrá industria más regulada en términos que la industria de servicios financieros y eso ralentiza de manera brutal la innovación. Entonces, por tanto, nos encontramos con una situación de tsunami completamente transformador de cualquiera de estas industrias y os he comentado que en el caso de los servicios financieros tendría, por cierto, especial sentido. La industria de servicios financieros es una industria rígida, es una industria con muchísimas ineficiencias basada en márgenes altos en gran parte de la cadena de valor que se pueden reducir de manera brutal en base a eficiencias pero que tiene un proceso de evolución mucho más largo que otras industrias por las propias barreras de transformación que tiene la propia industria que ahora lo vamos a ver y sobre todo por toda la parte de barreras normativas. Pero pongamos una situación de que hay que entender que lo vivís pero no sé hasta qué punto sois conscientes del tsunami que ha supuesto en casi muchas industrias toda la parte de y aquí se ve en números la parte de la digitalización que implica ocuparabilidad que implica bajos costes que implica acceso inmediato a oferta global. ¿Vale? Entonces aquí entramos un poco en lo que os decía en términos de claro la pregunta es ¿las fintechs van a dominar la industria de servicios financieros? Ese es el título de la ponencia ¿verdad? Entonces si somos un poco puristas somos un poco estrictos en la forma de analizar si esto va a ocurrir o no y no simplemente es una cuestión de que yo opine o que alguien diga oye pues yo creo que sí yo creo que no la idea es que y más en un foro como el que estamos hoy es que hagamos un análisis concreto de si eso puede ocurrir o no puede ocurrir y cuáles son las circunstancias que lo va a permitir o que no lo va a permitir Entonces tiro de un clásico que es Porter y ahí vemos el análisis de las cinco fuerzas de Porter que seguramente muchos de vosotros o todos conoceréis que te permite analizar la rivalidad de una industria y las posibilidades que hay de que entren nuevos entrantes y que se transforme ¿vale? Que es ya lo sabéis que es con la capacidad de sustitución de proveedores capacidad de selección de nuevos demandantes oferta demanda capacidad de sustitución etcétera ¿vale? Lo tenéis ahí este análisis de Porter se lleva utilizando desde hace ni sé el tiempo lo utilicé yo cuando estudié una MBA hace unos cuantos añitos y entonces ¿qué es lo que vemos haciendo este análisis concreto de Porter que insisto que es una matriz tan buena que otra cualquiera para analizar una industria pero que pero que nos sirve de base para intentar entender si los fintechs vamos a sustituir los entidades financieras tradicionales ¿vale? Pues vemos que que tenemos en la industria de servicios financieros en el área global que hay una gran capacidad de fragmentar la cadena de valor es una cadena muy amplia integral tener en cuenta que los servicios financieros es una industria completamente integrada tanto aguas arriba como aguas abajo horizontal y verticalmente los bancos prácticamente lo hacen todo los grandes bancos universales lo hacen todo hacen la producción del producto hacen el aseguramiento hacen la distribución por tanto hacen la totalidad y esa cadena de valor de además de producto y de oferta pues hay mucha posibilidad de fragmentación ¿vale? Entran también modelos de negocio disruptivos precisamente por esta capacidad de disrupción de fragmentar la cadena de valor y además de que hay muchas ineficiencias en gran parte de esta cadena de valor nos está generando nuevos modelos de negocio disruptivos que además que se parten que tienen modelos de ingresos que es lo realmente relevante completamente diferentes innovadores y incluso desconocidos hasta el momento ¿vale? Muchísimo vosotros estamos viendo y vosotros conocéis que hay muchos bancos muchas fintechs que parece que son gratis total porque generan sus ingresos por vías completamente desconocidas en servicios financieros por venta de información de usuarios por venta de otros de por venta de terceros productos etc 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 o sea y entonces estamos encontrando con que han encontrado fuentes de ingresos completamente nuevas y diferentes y por tanto modelos de negocio diferentes ahora el playground el terreno de juego además se juega en otro punto se juega en la top of mind en la frecuencia de interacción con el cliente si veis cuál es el factor principal de 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 escalabilidad y sobre todo de propiedad y de dominio de la industria o de dominio del 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 negocio en el que estemos en el que estemos presentes es sobre todo el top of mind la frecuencia de uso el que tiene frecuencia de uso para el cliente final siempre estoy hablando de negocio B2C por cierto en los negocios B2B los negocios de banca corporativa banca mayorista tienen otras dinámicas pero lo que estamos hablando ahora es de B2C lo que importa es quién tiene la relación con el cliente con qué frecuencia y ese es el que está en disposición de ofrecerle todos los productos financieros que luego hablaremos de que están en la sombra que están por detrás que al final tu proveedor financiero casi te da igual lo que te importa es quién te da el bien o servicio que tú estás deseando luego lo explicaré más en detalle pero yo siempre suelo decir que cuando uno no quiere un préstamo no quiere un préstamo lo que quiere es un teléfono o un coche o una casa o un viaje eso es lo que quiere el préstamo es un mal necesario y cuando uno tiene una tarjeta de crédito una tarjeta de débito una tarjeta lo que sea tú no quieres una tarjeta tú quieres poder tomarte un café tú quieres poder pagar una comida tú lo que tienes entonces por tanto los productos financieros los servicios financieros que están por debajo son hay que entender que no son productos finalistas son productos digamos que nos sirven de canal para conseguir para acceder a otros a otro tipo de a los servicios que realmente deseamos por tanto nosotros para nosotros el banco es una molestia necesaria es un compañero de viaje necesario completamente necesario pero que no es realmente nuestro compañero de viaje deseado nosotros lo que deseamos son otras cosas y eso permite una cosa que les lleva dando miedo mucho tiempo a las entidades financieras que es el convertirse en proveedores mayoristas en la sombra que al final tú compres lo que quieras comprar en Amazon o Google o en donde fuera y tú el banco que esté por detrás a ti te da totalmente igual para ti es totalmente irrelevante y tu relación incluso bancaria se produce con tu proveedor de primer producto del producto que realmente necesitas esto es especialmente claro en los países del lejano oriente en China en China en Singapur que han llevado esto hasta un extremo muy lejano en el cual sabéis además a partir de una bancarización bastante baja y de entidades financieras poco conocidas y con poco histórico y Alibaba que es el caso paradigmático de de este de este extremo pues al final lo que tienes oye tú aquí lo haces todo tú aquí lo compras todo y yo te proporciono los préstamos te hago los incluso te te digo dónde puedes dejar tus ahorros y a ti te da igual porque tú te fijas desde Alibaba y el banco que ya por detrás te da completamente igual ¿vale? entonces el banco se compite en un proveedor sustituible que solo compite en precio en calidad de servicio también pero bueno siempre ¿vale? y finalmente usabilidad de ViroCedia voy a intentar acelerar porque si no ¿vale? ¿dónde estamos jugando las fintechs? ¿dónde hay oportunidades de negocio? cuando ves la fragmentación de la cadena de valor y la fragmentación de la cadena de valor digamos que tiene cuatro partes principales pero las que las que están funcionando de manera principal son evidentemente como os decía las que tienen mayor frecuencia de uso y las que tienen mayor interacción con el cliente diario obviamente ¿cuál es la que mayor interacción tiene con el cliente? ¿en dónde pensáis que es lo que un cliente utiliza todos los días y lo que le preocupa? aunque no sea demasiado aunque no tenga demasiado impacto luego en sus finanzas pero quiere usabilidad quiere comodidad quiere rapidez pagos cobros y pagos es donde están la mayor parte y aquí veis una distribución de unicornios en el mundo y si veis donde están la mayor parte de unicornios en el mundo están en pagos hoy salía la noticia la noticia de blog de la última que ha entrado en España de manera bastante importante también para estar trabajando en pagos por tanto cobros y pagos es lo que hacemos diariamente y eso es por donde han entrado la mayor parte de fintechs y de nuevos modelos de negocio había muchas posibilidades de eficientación había muchas posibilidades de hacer las cosas mejor más baratas más usables con mayor comodidad con apps etc. en cobros y pagos y por tanto es donde han entrado primero y donde había más posibilidades de eficiencia y convertirse en category esto es hacer una cosa solo pero hacerlo mejor que nadie más barata y con mayor usabilidad ¿vale? ahí es donde el caso más claro es Paypal que ya es un clásico que lleva muchos años en el mercado y Paypal empezó a funcionar y nadie se preguntaba muy bien y la gente pagaba con Paypal dejaba remases de saldos importantes en Paypal tú cuando pagas sobre todo si eres una empresa tú puedes dejar la diferencia entre los cobros y pagos si es a tu favor y has cobrado más de lo que te toca pagar como empresa puedes tener una cantidad bastante importante depositar en Paypal esperando a ser recuperada o te la dejas guardada para tus próximos pagos y nadie sabe ni nadie se pregunta dónde está ese dinero tú nosotros en un banco tradicional llevas 100.000 euros o llevas 100.000 dólares y dices 50.000 dólares y te dicen ¿y usted quién es? ¿qué banco es este? ¿qué garantías me da? pues en Paypal nadie tiene ni idea dónde están sus 100.000 dólares no se pregunta bajo qué normativa ni bajo qué legislación ni si está ni si está en Europa o si ese dinero está en China ahí se pregunta y está ahí ¿por qué es importante además quiero que entendáis muy relevante en la parte de cobros y pagos y por qué además de todo esto hay ha habido tanto crecimiento y tanto tanta valoración de fintechs de pagos de cobros y pagos aparte evidentemente por lo que os digo por su amplísimo uso por su amplísimo crecimiento su amplísima escalabilidad los que muy rápidamente han crecido en números de usuarios porque además los cobros y pagos son la columna vertebral de la relación bancaria unos cobros y pagos a través de los cobros y pagos cualquier cualquier nuestro proveedor de cobros y pagos nuestro interlocutor de cobros y pagos sabe qué hacemos qué nos gusta qué nos gusta comprar dónde viajamos y todo eso tiene el generar oportunidades de negocio y de venta cruzada y de venta de información muy interesante a si sabe que viajamos a agencias de viaje imaginamos lo interesante esta información para si sabe dónde viajamos y con qué frecuencia viajamos y a qué país viajamos qué interesante es esto para agencias de viaje compramos ropa pues oye para anuncios de ropa y a quién se lo podemos vender y dónde tienen y con qué frecuencia y qué días compramos y por tanto puedes decirle al gran proveedor de ropa a este señor póngale a este grupo de señores póngale anuncios los domingos que es cuando compran ropa o este señor que resulta que se le está a escapar las posibilidades son infinitas cuando tienes la relación de los cobros y pagos la columna vertebral de la relación bancaria de una relación bancaria pero esto es de toda la vida desde que yo conozco la banca son los cobros y pagos el cobro y pagos sabe todo eso sabe cuándo va a viajar al extranjero por lo tanto le puedes ofrecer un seguro le puedes ofrecer venta de moneda extranjera le puedes ofrecer infinitas cosas ¿vale? esa es la primera parte cobros y pagos segunda parte de la cadena de valor segundo área de más interés préstamos ¿por qué? porque el que sabe quién tiene cobros y pagos sabe cuál es la situación financiera de alguien y los préstamos es una de las áreas donde hay mayores márgenes y ahí donde hay mucho más para ganar y más sobre todo depende en países en los que hay menor acceso a la bancarización o que hay menos competencia bancaria y por tanto estamos hablando de préstamos a tipos del 15 del 20% que os podéis imaginar que el margen y los beneficios son brutales por tanto la cadena de valor parte en todos los países y si veis en vuestros propios países que yo no no sé aquí por lo que sé estáis participando gente de muchos países veréis que las fintechs que se implantan y que se lanzan en vuestros países siempre van en ese orden primero cobros y pagos luego préstamos y luego todo lo demás pero préstamos y cobros y pagos conoceréis seguro muchos ejemplos exitosos de fintechs de nuevos jugadores que lo están haciendo muy bien y que tienen grandes volúmenes de clientes a partir de cobros y pagos y a partir de préstamos ocurre todo lo demás y ahí como veis en la transparencia que está en la pantalla veis que hay muchos menos muchas menos unicornios en otros sectores en el resto de sectores de la cadena de valor porque es más difícil hay menos frecuencia de uso hay menos interacción aunque aunque para un cliente puedan ser más importantes o incluso puedan tener mucho más para ganar luego entraremos en el caso de los gestos automatizados pero un cliente es mucho más importante para él en términos financieros y tiene mucho más para ganar invirtiendo a través de un gesto automatizado que porque cobre y pague a través de nuestras plataformas cuando cobras y pagas a través de nuestras plataformas pues hombre es diferencialmente mejor que lo que haces en el banco en términos de usabilidad pero la verdad es que vas al final a ahorrar al final del día pues te vas a ahorrar unos pocos céntimos o unos pocos dólares pero no es relevante en términos de coste sin embargo si tú estás bien invertido si tú tienes 10.000 15.000 o 200.000 dólares y están bien invertidos a mucho menor coste o mucho mejor invertidos el impacto financiero que va a tener eso para ti es brutalmente mayor ¿qué ocurre? que la interacción es diferente la relación es diferente los tiempos de decisión son otros el nivel de confianza necesario para cambiar de proveedor es otro y por tanto es mucho más difícil crecer en esos segmentos ¿vale? en segmentos que no son préstamos y que no son cobros y pagos pero quiero que seáis muy conscientes de que es mucho más relevante para vuestra salud financiera y para vuestro futuro financiero algo como invertir bien o incluso tener unos seguros bien construidos que los cobros y pagos en los préstamos hablaría de manera un poco diferente claro si estamos hablando de préstamos grandes como está empezando a ocurrir con hipotecas online sí que también tiene un impacto financiero pero cuando estamos hablando de préstamos de pequeña cuantía pues en el final tampoco el impacto financiero está mal entonces esta es la cadena de valor esto es como está donde se está fragmentando la cadena de valor en términos de estudiar dónde están fundiendo el fintech y cuáles son las principales macro tendencias un largo proceso qué es qué es lo que están haciendo estas fintech y de qué se están aprovechando para situarse de manera digamos diferencial para que puedan estar venciendo en el campo de batalla a los bancos tradicionales pues hay unas macro tendencias que son de largo proceso como digo hay que lo hemos comentado varias veces que son DeFi que lo habréis oído hablar un montón de veces son unas famosísimas finanzas descentralizadas entonces las finanzas descentralizadas donde entra el tema el más famoso tema todavía del blockchain y la aplicación de blockchain que son las criptomonedas los criptoactivos vale entonces esta es una parte clave las criptomonedas podríamos estar hablando tres días pero el blockchain no es discutible el blockchain es un modelo de eficientación de procesos brutal que sin ninguna duda tiene muchísimo impacto en términos de eficientación del mundo de servicios financieros por tanto blockchain está fuera de duda las criptomonedas luego hablamos de ellas un poco entonces DeFi la posibilidad de que haya deslocalización y ubicuidad de los servicios financieros la eliminación de intermediarios es un proceso imparable hay otra parte de bundling que es la integración vertical y horizontal que es que parte que como decía antes hay partes de la cadena de valor que se van fragmentando y que luego se vuelven a unir de maneras desconocidas anteriormente y por tanto están generando nuevos modelos de negocio y esto es una nueva una nueva una nueva tendencia que está afectando de manera fundamental a la industria financiera y que está permitiendo que algunas fintechs tengan enorme éxito lo que os contaba antes de quien sea propietario o cliente en tanto en cuanto entidades financieras en la sombra y corporativas en la sombra corporativa esto lo he explicado antes no voy a volver a explicarlo por no alargarme en exceso porque no quiero soñar las 5 y 5 españolas no quiero alargarme en exceso quiero entrar en la parte de gestos monetizados pero la parte de quien va a ser el auténtico propietario del cliente es una parte fundamental es una parte clave el que sea el propietario del cliente es el que tiene el poder y vosotros como yo somos quizás decir la palabra esclavos es un poco excesivo pero somos esclavos de las aplicaciones con las que interactuamos diariamente porque saben todo de nosotros ya aquí entraríamos toda la parte de inteligencia artificial que lo hablaremos un poquito más adelante pero tienen la capacidad de dirigirnos de manera muy importante hacia hábitos de consumo y hábitos de uso incluso hábitos sociales que eso ya es otra guerra que sería interesante de hablar pero hacia hábitos de consumo y hacia procesos de compra de manera muy muy eficiente por tanto nos pueden llevar a elegir cosas a tomar los decisiones de compra que consideran ellos por tanto ser quien es el que tiene la interacción y que es el propietario del cliente esto es con el que nosotros interactuamos diariamente es la parte fundamental y ese en general no es el banco no son los bancos actuales toda la parte de blockchain ya lo he hablado antes pero sobre todo la tokenización hay una parte muy importante que toda la comparabilidad y toda la parte digital implica una parte de bajada de costes de reducción también una parte de globalización es fundamental globalización low cost vienen muy de la mano son unas grandes tendencias ya os hablo aquí como entidad financiera en entidad financiera hay varias macro tendencias mundiales que afectan a los mercados que marcan la evolución y el crecimiento de los diferentes mercados uno ha sido la globalización otro que implica una reducción de costes importante hay otra parte de ISR que es toda la parte verde que implica de manera muy importante evolución que está marcando la evolución de los mercados hay otra parte que es el envejecimiento el envejecimiento de la población sobre todo desde el primer mundo tiene implicaciones muy profundas en términos de tipos de interés en términos de modelos de compra en términos de conservadurismo en decisiones de inversión y en decisiones de compra muchas y bueno hay nuevas enormes oportunidades de negocio y la digitalización de las cuatro grandes macro tendencias están afectando de manera fundamental a los negocios mundiales están afectando de manera fundamental a cómo evoluciona el mundo y afectando de manera muy importante evidentemente de lo que estamos hablando del fintech ¿vale? y luego como hablaba abajo UX y comparabilidad frecuencia de uso y coste de cambio aquí volviendo al principio de la de la ponencia pues la famosísima frase de Bill Gates Bill Gates tiene varias frases muy conocidas en este respecto una ya es aquella de la banca bueno los servicios financieros son necesarios los bancos no tanto banking creo que dijo banking es necesario banks are not y luego tiene la famosa frase de que siempre sobreestimamos lo que va a ocurrir en los próximos dos años y subestimamos de manera importante lo que va a ocurrir en los en los siguientes días el ponte de acción ¿vale? principales tecnologías importante también fintech no es una historia de tecnología es una historia de utilización de tecnologías con la inteligencia artificial quizás cambie esto un poco quizás se esté cambiando de la inteligencia artificial se habla mucho pero hay todavía muy poquitas aplicaciones la realidad de la inteligencia artificial por ahora es terriblemente limitada pero y quizás cambie la inteligencia artificial esto que os estoy diciendo pero las tecnologías que hay ahora mismo en el mundo fintech no son demasiado o sea no son demasiado innovadoras donde estemos desarrollando tecnologías más bien el uso de esas tecnologías para impactar y ahora os voy a comentar el uso de las tecnologías son básicamente estas que os estoy contando una que es la crónoma basic que es blockchain inteligencia artificial seguridad o ciberseguridad internet de las cosas y el cloud luego está toda la parte de robotic process automation el RPA el UX por supuesto toda la parte de amplificación arquitectura abierta cloud compartida integración PSD2 y una cosa que es muy relevante que quiero que también me gustaría poner encima de la mesa que el impacto más visible es sin ninguna duda en distribución todos nosotros pues vemos los Revolut luego vemos los N26 vemos vemos las entidades que están en nuestro día a día pero que lo realmente relevante no es lo que vemos sino lo que hay por detrás la transformación de la industria implica una eficientación end to end de principio a fin que es lo que permite reducciones de coste y que estas reducciones de coste brutales sobre todo porque como os he dicho son category killers gente que hace que especializa y eficienta muy bien una parte de la cadena de valor y por tanto lo que te permite es pues eso ser diferencialmente mejor pero para ser diferencialmente mejor no lo relevante no es solo el front no solo es la UX sino todos los procesos que hay desde end to end completamente yo aquí me gusta poner el ejemplo de Amazon porque Amazon tiene una web que funciona muy bien una web maravillosa Amazon sabéis es el que me gusta decir a mí el destructor de mundos o sea no creo que nadie haya destruido tantas industrias y tantos tantos verticales como lo podría hacer Amazon Amazon ha hecho desaparecer muchísimas comercio tradicional ha hecho desaparecer muchísimas webs ¿por qué? porque no hay nada más barato más usable más conveniente con más diversidad que Amazon prácticamente yo la gente que conozco que no compra de Amazon es más una cuestión es más una cuestión ideológica de decir no estoy dispuesto a que Amazon destruya todo vamos pues exagerando más que por una razón de comodidad conveniencia coste ¿vale? ¿y por qué es esto? porque Amazon ha eficientado de manera brutal e ha invertido miles de millones de dólares en eficientar todo su cadena de valor de principio a fin y por tanto lo que veis es una página web que funciona fantástico y que nos reconoce a la primera y que con dos clics lo has comprado y es muy cómodo pero también tiene una logística espectacular en la cual ha invertido muchísimo dinero una relación con los proveedores totalmente afinada un CRM espectacular para poder incluso ofrecerte lo que vas a necesitar antes incluso tú de que seas consciente que lo vas a necesitar en base a otros cientos de miles de compradores que han evolucionado de la forma que tú por tanto hay que entender que y aquí lo pongo que todas estas tecnologías aplicadas en el área de servicios financieros son son aplicadas en toda la parte de la cadena de valor y que los bancos en general están muy 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 sufriendo mucho no tanto porque sus fronts no sean usables porque hacer un front usable es muy caro pero está al alcance de cualquier entidad financiera sino porque tienes que transformar la organización entera y transformar una organización entera en entidades que tienen 120 años y que tienen 300.000 empleados 400.000 empleados 300 y pico mil empleados creo que tienen Banco Santander que es el banco más grande de España 300 también empleados creo que tiene pues es una labor hercúlea y es una labor que se puede hacer pero es carísimo y lleva 10, 15, 20 años ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los modelos de negocio que han solido? Hemos hablado bueno parece que existe una oportunidad y ¿quién la está aprovechando? Pues mira en el caso español de acuerdo a la asociación española de fintech y subtech hay 13 verticales ¿vale? 13 líneas de negocio 13 áreas donde las fintechs estamos trabajando porque creemos que hay una oportunidad y donde estamos intentando ser mejores que los bancos y estamos intentando quitarles su parte del pastel ¿vale? y tenéis el 13 las podéis leer los leo asesoramiento de gestión matrimonial finanzas personales financiación alternativa crowdfunding y crowdlending servicios transaccionales y divisas medios de pago infraestructura financiera cryptocurrency blockchain y blockchain insulttech identificación y onboarding online de clientes el famoso QYC Big Data Neobanks y Challenger Banks y Microproses agregados no me extiendo sobre ellas porque no tenéis más que entrar en la EFI que por cierto la EFI es la zona española de fintech y fintech como he dicho y es parte de varias asociaciones de fintech sobre todo europeas también pero sobre todo latinoamericanas yo soy vocal de la vertical de asesoramiento y gestión patrimonial yo estoy al cargo de esa vertical y se ha hecho mucho esfuerzo por extender y mantener relaciones con la mayor parte del país latinoamericano desde ahí asociaciones parecidas la de México yo creo que es terriblemente activa hay un movimiento fintech importante en México y por tanto digo para ver qué hacen cada una de estas verticales no tenéis más que entrar en la página web de la EFI o en el país correspondiente ver una descripción de lo que hace y sobre todo las empresas que están presentes en cada una de estas verticales por tanto ¿cuáles son las diferencias entre fintech y surtech y intento empezar a ir un poquito más rápido que son pues las fintech se mueven en plazos de meses contra años los objetivos de las fintech son más la desinnovación mientras evidentemente la banca tradicional intenta no cometer errores porque son entidades que ya tienen mucha base de clientes ya tienen mucho negocio y por tanto mucho más para perder que para ganar rigidez versus flexibilidad esto está al revés evidentemente la toma de decisiones en fintech es flexibilidad y en la banca es rígida modelos de desarrollo agile contralineal en las vías financieras los procesos de toma de decisión son terriblemente largos y lo que intentan es gestionar el riesgo teniendo en cuenta que las entidades tradicionales lo que son es grandes gestores de riesgo eso es la base de su negocio la gestión del riesgo y han aprendido a hacerlo muy bien son grandes gestores del riesgo pero claro esa misma capacidad de gestión del riesgo supone muchas barreras a la hora de innovar exigencias normativas son las mismas pero los bancos las tienen que llevar al máximo y en las entidades financieras porque evidentemente tienen mucho más para perder que para ganar mientras que en las fintechs tradicionales lo que se intenta es vamos a trabajar dentro de la normativa pero vamos a intentar pues jugar en el límite es una palabra que no me gusta y además que no es cierta pero sí que es verdad que hay más flexibilidad para intentar innovar dentro de la exigencia y quizás con algo más de riesgo tienes menos para perder ¿vale? aquí tengo que matizar y que también depende de módulos de negocio o sea cuando eres una fintech como la nuestra como finanves que lo que hacemos es gestionar dinero a mí en temas normativos me gusta innovar entre poco y nada pero hay quien quien yo aquí estoy hablando de un género y hay quien le gusta arriesgar un poco más organización descentralizada versus jerárquica y finalmente las fintech think big versus follower hablo en tecnología por supuesto y hablo de entidades financieras hablo de entidades financieras también medianas y que no tienen más remedio que ser followers y también hablo de de ciertas fintechs no todas las fintechs tienen tienen visión o ojo digo visión global aquí solo os pongo claro para un poco para ir acabando ya con esta parte claro me decís la pregunta ¿será las fintechs las grandes dominadoras? ¿serán? nos lo preguntamos y lo preguntamos en serio porque es que no hay que o sea esto ya no es una duda es una realidad es la misma pregunta como si las gafas los google amazon facebook entrarán en en apple entrarán en en servicios financieros digo pero eso no es una pregunta ya eso es una realidad lo que no sabemos hasta dónde entrarán el propio google ha comprado un gestor automatizado no amazon ha comprado un gestor automatizado en la india por tanto la pregunta si entrarán o no entrarán ya es un poco sobrante y la idea sobre si los fintechs sustituirán a los bancos pues la respuesta es ya lo han hecho hay grandes partes de la cadena de valor en las que las fintechs ya son tan grandes o mayores que las entidades financieras existentes y luego de aquí hago un pequeño inciso en todo caso a largo plazo no va a haber fintechs y entidades tradicionales va a haber solo un tipo de entidades que sean entidades digitales y eficientes en diferentes modelos en diferentes partes de la cadena de valor pero todos vamos porque las formas de hacerlo en bien las cosas sobayuna y es digital eficiente con y por tanto no les va a quedar más remedio y bueno en ello están completamente conscientes de que se tendrá que transformar por tanto la pregunta de si las fintechs dominan la industria financiera diré no lo que va a ocurrir es que ya hay partes de la industria financiera que han dominado las fintechs los bancos se irán transformando y los que no se transforman desaparecerán no hay más no hay más duda al respecto eso no es una no es una interrogante es una realidad pero en todo caso para un poco para hacer la reflexión os pongo aquí los los unicornios fintechs existentes en el mundo hace un par de años y y veréis que hay ya unas cuantas decenas de unicornios y y aquí un pequeño inciso una reflexión que es y que es un poco amarga que es con respecto a a dónde están ocurriendo esas fintechs y cuál es el ecosistema que permite que esto ocurra y ya sé cuando hablo ecosistema o ecosistema en todo el sentido más amplio político económico y social vale entonces como veis en Norteamérica hay hay una frase que dice que los norteamericanos en Norteamérica se innova en Lejano Oriente se escala y en Europa regulamos y por tanto pues el que regula pues no va poco y es una realidad porque como veis en Norteamérica hay decenas de unicornios en el Lejano Oriente hay unas cuantas decenas de unicornios de muchas menos pero probablemente de mayor volumen porque la población es inmensa y muy irredactiva este tipo de cosas veis que en Europa hay unos pocos y veis que en Latinoamérica hemos prohibido ninguna por tanto la situación macro la situación de ecosistema en todos los sentidos en todos los sentidos afecta de manera muy importante la evolución y la existencia y el crecimiento de los unicornios creo que sigue existiendo una oportunidad relevante en términos de generación de nuevas oportunidades de negocio fintech también creo que es relevante decir que es inocente que es naif pensar que es fácil de poner en marcha una fintech tanto en términos evidentemente empresariales como sobre todo financieros una fintech es un modelo de negocio intensivo en capital intensivo en equipo humano y por tanto hace falta un ecosistema potente que permita hacerlo y por tanto y bueno necesitas también una apetecia por el riesgo que en Europa no existe en general hay mucha aversión al riesgo en Europa por parte de la población envejecida etcétera por tanto bueno pues a mí me gusta decir que ya esto es simplemente señalar que ya hay fintech que ya hay fintech exitosas no hay duda al respecto y que rompa una lanza a favor de que no sea solo en Estados Unidos y en Asia donde se produzca evolución de este tipo y que nos lancemos y que seamos más atrevidos tanto para el uso como la construcción de nuevas plataformas de este tipo vale aquí los bancos que están haciendo los bancos un poco no se están quedando parados evidentemente pero veis y esto es el caso español que en cinco años el gasto en tecnología en tecnología en los bancos españoles se ha duplicado duplicado lo cual es un volumen brutal pasan de 2.000 millones de euros a más de 4.000 millones de euros en cinco años locales es una cifra brutal ese gasto el porcentaje de gasto con respecto al gasto total de las entidades financieras está creciendo de manera exorbitante precisamente para poder responder al desafío a los desafíos de la digitalización de todos estos nuevos entrantes ante eso los bancos pueden hacer insisto estamos hablando de los modelos de competición y de colaboración y de quién vencerá en esta en esta carrera en esta competición entre entre fintechs y entidades financieras que es insisto otra vez el motivo de esta de esta ponencia o de esta presentación o de esta charla los bancos tienen tres modelos diferentes de afrontar esta competición se empezó se empezó de manera bastante importante generando spin-offs generando nuevas entidades que fueran diferentes de la entidad financiera porque se consideraba que era que tenían que tener unos objetivos diferentes equipos diferentes que no tienen que estar contaminados por culturas ya existentes y por tanto muy tradicionalmente y vosotros lo habréis vivido y sobre todo si trabajáis alguno de vosotros en entidades financieras lo que se hacían las entidades financieras era vamos a hacer un banco aparte hacemos un banco digital y yo soy el banco tal y voy a lanzar un banco cual que le pongo un equipo le pongo una financiera lo más pequeña posible no quiero que que me contamine a mis clientes no quiero que contamine a mi base de ingresos y por tanto tengo algo completamente diferente esto fueron las primeras fases digamos de competencia porque las entidades financieras se demostraron un poco exitosas en general pero bueno todavía hay entidades que siguen en esta estrategia la segunda estrategia que es una estrategia más evolucionada y que es menos costosa que es factible también pues es llegar a acuerdos de colaboración con entidades terceras porque los bancos llegan a la decisión de que no pueden invertir tanto ni pueden gastar tanto ni pueden saber tanto de tantas cosas y por tanto llegan a acuerdos con fintechs terceras las integran dentro de su propuesta de valor y lo que tú te vas a una entidad financiera y resulta que es un proveedor de marca blanca de terceras entidades ¿vale? esto es otra estrategia posible de competición ¿vale? y esto también es una estrategia que tiene en marcha muchas entidades especialmente las entidades financieras medianas y pequeñas que no tienen la capacidad de hacer los desarrollos internos el tercer modelo que es el tercer modelo digamos más más probablemente que tiene más sentido o que tenga de cara al futuro porque insisto las entidades financieras tradicionales deben digitalizarse porque con la primera con el primer modelo de estrategia de la fecha hasta que gorda que sale con una flechita por la derecha tener tener la seguridad que van a desaparecer ambas la entidad financiera tradicional que no se ha digitalizado acabará desapareciendo y una cosa en la que le pones poquito esfuerzo y poquito capital pues no va a tener éxito por tanto tenemos la estrategia primera que es una estrategia superada pero sin embargo pues hay historia que no está haciendo y están muy probablemente abocados a desaparecer y a fracasar la tercera entidad es la tercera estrategia que es la flecha que es rosa por la parte de fuera pues evidentemente es una estrategia de digitalización completa digitaliza completamente la entidad y la transforma para eso hay que tener lo primero recursos lo segundo una gran convicción por parte de la dirección del consejo de administración y lo tercero es tiempo ¿vale? por tanto no es sencillo y además y esto lo he vivido de primera mano pues hay muy pocos incentivos de meterse en un en un proceso de riesgo de tal calibre para los directivos ya existentes los directivos los altísimos directivos que normalmente son gente ya de edad y que les queda no demasiado para la jubilación dicen oye que lo solucione el que viene por detrás a mí me quedan cinco años para la jubilación no me voy a meter en este lío yo ya estoy ganando muchísimo dinero es un es un es un proyecto muy complejo es un proyecto con muchos visos con muchas posibilidades de fracaso y por tanto y entonces aquí el principal problema que tenemos es un problema cultural es un problema de de asunción de riesgo para alguien que tiene pocos incentivos para arriesgarse porque el directivo estos son proyectos de muy largo plazo y los directivos en gran parte pues a gente tienen carreras más cortas por tanto digo en las altas en las altísimas direcciones por tanto es complejo es un es una situación muy compleja para ellos para acabar con con la con la bueno y esta hasta aquí tenía otra transparencia pero eliminado perdón que ponía un poco coles en las principales tecnologías que se están haciendo in house y vía colaboración la parte segunda la parte tercera pues insisto se puede hacer se hace a través de acuerdos con terceros o a través de digitalización y transformación propia de desarrollos internos ahí tenía una transparencia de cómo las diferentes entidades financieras que están haciendo en las diferentes áreas pero la he anulado un poco por evitar ampliarme ser demasiado amplio vale pasamos al caso de los gestores automatizados vale hemos visto que tiene sentido las entidades fintechs que están ya venciendo o que están siendo las entidades que que tienen que han conseguido transformar la industria y que son y que han tenido y que han tenido una participación muy importante en la industria financiera y en la captación de clientes y ahora entramos en lo que son los gestores automatizados propiamente dicho esto es lo que hacemos nosotros una parte de la cadena de valor que es la gestión de las inversiones y de los ahorros de los clientes porque tiene sentido que todo esto que os he contado sea también así para la gestión y la inversión de los ahorros porque hay una posibilidad de transformación porque hay una oportunidad de negocio porque hay ineficiencias en toda la parte de gestión y ahorro de inversión en toda la gestión de inversiones y de ahorros de los particulares pues mirad digamos así en global porque el asesoramiento bueno uno de los robot advisors líderes en el mercado fintech español eso es lo que somos nosotros Finanbest pero ¿por qué? porque el asesoramiento deficiente generado por humanos esto es personas que dan asesoramiento con todo lo que ello implica en términos de desactualización de sesgos de falta de información de información incorrecta de falta de cualificación y muchas otras razones falta de tiempo falta de tiempo sobre todo falta un gestor de una entidad financiera tradicional tiene una carterización muy importante de 200 300 400 clientes pero ya os podéis imaginar el caso que le puede hacer a uno de esos clientes que preguntan de muchas cosas por lo cual también te falta cualificación y además tienes unos conflictos de interés muy importantes para ofrecer lo que tú conoces o lo que tú ganas más vale y finalmente además que como son modelos estructuras de distribución y estructuras poco eficientes como os he dicho antes en las entidades tradicionales lo que tiene es la necesidad de imputar altos costes por tanto la suma de asesoramiento eficiente importantes conflictos de interés para ofrecer solo lo mío y solo con lo que gano más no con lo que gano más el cliente para poder soportar una estructura de costes muy alta implica también altos costes que también afecta de manera muy importante a la rentabilidad de las inversiones y por tanto todo eso penaliza fuertemente la rentabilidad de los inversores gracias a un modelo digital y automatizado en el cual las best practices de inversión y los mejores productos al menor coste se ponen al acceso de un cliente final se generan rentabilidades superiores y esto aproximadamente la mitad es por ahorro de costes y la otra mitad es por un modelo de inversión correctamente correctamente desplegado se generan una rentabilidad adicional anual del 3,5 esto luego lo volveré a repetir pero es muy relevante porque nosotros analizamos para poner en marcha Finanbest hace ya 6 años estuvimos viendo los cargos americanos y los norteamericanos y los cargos americanos decían nosotros estamos consiguiendo una rentabilidad adicional del 3,5% anual para nuestros clientes sobre la media de los productos del mercado comparándose como se tenga que comparar en el caso español los directos lo comparamos nosotros y bueno pues nos parece un dato interesante tomamos nota y dijimos ya veremos bueno pues nosotros 5 años después hemos cuadrado la cifra nosotros estamos dando una rentabilidad adicional media a nuestros clientes anual neta de esa cifra ¿por qué? porque cuando tú eficientas un modelo y si lo eficientas bien pues al final acabas en el mismo sitio y por tanto por ahorro de costes y por inversiones bien realizadas nuestros clientes están ganando 3,5% anual más que lo que estaban ganando antes en anual en una entidad tradicional y esto claro es muy importante porque es un 50% adicional en 10 años si tú tienes 10.000 dólares en 10 años tienes 15.000 tienes 15.000 mientras que si es una entidad tradicional lo más probable es que tengas si no estás ni siquiera invertido que es el caso de la mayor parte de los españoles tengas 10.000 euros o menos por efecto de la inflación es una inflación bastante importante puede ocurrir que dentro de 10 años tengas 7.800 efectos de paridad y de de paridad de compra en efectos reales tengas 8.000 7.000 dólares o tengas 15.000 eso es una diferencia muy relevante de cara a tu jubilación o de cara a tus inversiones o de cara a lo que quieres comprar y esto es por eso que es tan relevante de cara a impacto financiero porque tú por mucho que cobres y pagues no le vas a sacar una rentabilidad del 3.5% a lo que tengas invertido tú no le vas a sacar no vas a ganar esas cantidades tan fuertes de digamos de rentabilidad o de capital con unos cobros y pagos eficientados sin embargo aquí sí pero hay unas dificultades de insisto de implantación que son las de los documentantes de barreras de entrada de confianza de de principalmente de confianza que son las que hacen que esto se mueva más lento ¿vale? y de perdón de confianza y de frecuencia de uso y de frecuencia de interacción esto es un caso y para que ya estudios en casos perdón un momento agua ¿vale? mirar esto es el caso español pero es igual en todos los sitios vais a ver que y por qué hay un modelo de inversión correcto porque los gestos automatizados tenemos que existir porque el ahorrador el ahorrador en general todos vosotros por una cuestión o todos nosotros por una cuestión de sesgos conductuales y por una cuestión de perversión de la oferta por lo que os he dicho antes de conflictos de intereses y de incentivos perversos de ofrecer lo que es más fácil y lo más beneficioso para la entidad y no para el ahorrador lo que vais a veros es que los que todos nosotros invertimos normalmente mal a través de productos financieros no correctos invertimos más a través de acciones de inversión directa más que a través de fondos de inversión y sobre todo invertimos tarde y entramos tarde y salimos pronto si veis en la gráfica veréis que las mayores entradas en activos de riesgo se producen cuando los mercados están en máximos y las mayores salidas se producen cuando están en mínimos es completamente absurdo es kafkiano o sea lo que os estoy intentando decir es que todo el mundo entra en los mercados hay mucha más entrada en los mercados cuando están en máximos y ya no hay más potencial de revalorización y no hay entradas cuando están en mínimos que es cuando hay un potencial de revalorización enorme yo no pretendo decir no vamos a no pretendo decir oye vamos a ser más listo que nadie y voy a vender todo en el máximo y voy a comprar todo en el mínimo pero evidentemente podría haber un término medio en el cual oye pues cuando ya veo que ha subido mucho vendo y cuando veo que ha bajado mucho compro dentro de un arrocecino pero es completamente es completamente diferente es compro muchísimo cuando están máximos y no compro nada cuando están mínimos esto es una cuestión de sesgos conductuales y también es una cuestión de intentivos progresos de la industria que hace que esto sea así ¿vale? entonces ¿cuál es la respuesta de un gesto automatizado? te decimos oye sabemos que tú lo haces mal sabemos en general estoy hablando en global sabemos que tú lo haces mal sabemos que las entidades financieras también lo hacen mal porque les interesa hacerlo mal y por tanto vamos a poner un modelo digital que haga que lo que la forma correcta de hacerlo esté al alcance de la mayor parte de gente posible ¿cuál es la forma correcta de hacerlo? pues tiene seis pasos y aquí ya estamos hablando de un modelo de inversión que vale para cualquiera no tienes que tener un gestor automatizado esto cualquier de vosotros esta es la forma en la que tendría que invertir su dinero que es definiendo el perfil de riesgo a continuación definir el asset allocation esto es la distribución de los diferentes mercados del mundo esto es cuánto invierto en renta variable cuánto invierto en renta fija cuánto invierto en Estados Unidos cuánto invierto en emergentes cuánto invierto en China cuánto invierto en Japón toda esa distribución entre los diferentes mercados es el 85% de la rentabilidad esa distribución tiene que ir de acuerdo a tu perfil de riesgo porque cada distribución tiene implícita un nivel de riesgo y un nivel de rentabilidad esperado y para cada nivel de riesgo hay un nivel de rentabilidad esperado dado y por tanto una distribución de activos bien construida lo que hace es minimizar el riesgo y optimizar la posibilidad estadística de conseguir alta rentabilidad y conseguir la rentabilidad máxima no alta máxima posible que puede ser alta o puede ser baja si eso es un perfil conservador lo que es bajo riesgo y la rentabilidad máxima posible que puedo conseguir para ese nivel de riesgo dado y eso te lo construye el asset allocation y eso es la diversificación entre los diferentes mercados a partir de ahí y esto ya es una guerra de la que podríamos estar hablando larguísimo y tendido hay la parte de gestión pasiva y la gestión indexada la gestión indexada implica que no eres capaz de batir los mercados y por tanto los mercados eficientes que son los mercados de renta variable de los mercados desarrollados insisto renta variable de mercados desarrollados no es posible batir al mercado en términos y por tanto lo mejor es invertir a través de un índice de gestión indexada o gestión pasiva ¿vale? eso para no ser mercados hay otros mercados en los que no pero esto es otra vez es una conversación muy larga en la que que es terriblemente interesante pero en la que no podemos entrar ahora bajos costes los bajos costes la rentabilidad no la sabes por adelantado no puedes la rentabilidad y la volatilidad no la vas a ver por adelantado y eso simplemente es una esperanza lo que lo que sí sabes por adelantado son los costes y cada euro más de coste que te ponen es un euro menos de rentabilidad que vas a tener seguro seguro por tanto cuando vayáis a invertir lo que hay que ver es a igualdad de oferta bueno primero intentar que la oferta sea buena ¿vale? pero igualdad de oferta el más barato por razones obvias porque si yo tengo unos costes de un punto inferiores superiores evidentemente tengo una rentabilidad de un punto inferior sí o sí sí o sí esto no hay discusión por tanto los costes son el factor fundamental y más controlable a la hora de invertir insisto el factor fundamental y más controlable los mercados nadie sabe lo que van a hacer en el corto plazo en el medio y en el largo plazo se puede inferir se puede definir y conseguir cosas esperadas tú puedes hacer unas proyecciones y con mucha posibilidad si haces bien las cosas ocurrirá dentro de un margen de error lo que tú has predicho que va a ocurrir a largo plazo a medio plazo haciendo bien las cosas pero pero los costes es que estás seguro o sea eso es una variable 100% definida desde el principio por tanto es relevante que los vigiléis otra cosa que nos van a hacer las entidades financieras y que hay que hacer es un reajusto un rebalanceo de tus inversiones porque tu perfil y los mercados cambian por tanto no vale que una entidad financiera te diga que esto es bueno para ti y que no te vuelva a decir ni lo vuelva a modificar en los próximos 5 años porque los mercados han cambiado y tu situación ha cambiado por tanto la parte del reajuste el rebalanceo y seguimiento de tus inversiones es otra parte fundamental de un modelo de inversión correctamente bien construida y luego a partir de ahí olvidarse los mercados porque no hay nada peor que hacer el marketing hemos hablado de los riesgos conductuales el behavior finance famoso si tenéis curiosidad también entrar en internet veréis yo siempre suelo decir que invertir invertir no es complicado invertir bien no es complicado solo hay que seguir unas pautas pero no es natural es bastante contraintuitivo aquí pasa no sé cuántos de vosotros jugaréis al golf pero jugar al golf aparte es verdad que es difícil pero además es muy contraintuitivo hay muchos deportes que para hacerlos bien tienes que hacer cosas que el cuerpo no te pide que hagas ¿vale? cuando tú estás vas a golpear una bola de golf la pegarías de forma natural de una forma completamente diferente a como hay que hacerlo de manera de manera correcta pues con con la inversión pasa una cosa parecida por eso digo olvidarse de los mercados que nuestros sesgos conductuales nuestro behavioral finance hace que tomemos decisiones incorrectas por eso suele ser bueno dejarlas nuestras inversiones en manos de un gestor pero que haga las cosas bien insisto que las haga así esto no es difícil pero no es intuitivo sigo entonces ¿cuál es el funcionamiento de un gestor automatizado que haga las cosas correctamente? tiene que tener un modelo de gestión el nuestro es un modelo de gestión determinado nosotros somos líderes en rentabilidad en España en términos de en términos de para nuestros clientes desde hace ya unos cuantos años con respecto a los restos de los costos automatizados y con respecto a casi todas las entidades financieras porque tenemos un modelo de gestión que creemos que es más correcto pero pero bueno lo que tiene que ver es un modelo de gestión científico estadístico financieramente trabajado matemáticamente trabajado y que bueno esto ya es otra guerra correctamente diversificado con total digo es otra guerra porque podríamos entrar en también en aparte de los modelos de inversión largo y tendido ¿vale? pero un modelo de inversión bien construido con diversificación global con independencia con comisiones bajas y con seguimiento gestión dinámica esto es la parte de la cadena de valor que hemos digitalizado y que por lo cual estamos consiguiendo mejores resultados porque los robo a los visos los gestos automatizados y vuelvo al principio de la conversación lo que hemos hecho es todo esto que antes lo hacía un banquero privado solo para los grandes patrimonios para gente que tenía mucho dinero y todo el resto de la gente no tenía todas estas partes de la cadena del modelo de inversión correcto nosotros lo hemos trasladado lo hemos digitalizado a internet digitalizado lo hemos trasladado a internet y se lo ofrecemos a cualquier a cualquier inversor en nuestro caso a partir de 3.000 euros por tanto hemos digitalizado y hemos eficientado y hemos puesto las mejores prácticas las best practices en un modelo de negocio que permite que sea accesible a todos los clientes de la misma forma que Paypal hacía que sea mucho más barato pagar y poner el acceso de cualquiera pagar de una manera cómoda barata y conveniente que antes solo se lo podían permitir pues que tenía que hacer gigantescos pagos de millones y millones de dólares eso es lo que ha hecho Paypal nosotros hemos hecho lo mismo nosotros hemos dicho cuáles son las mejores prácticas a la hora de invertir que se hacen con humanos y que esos humanos hay que pagarles muy caro y que por tanto solo se podían aplicar o solo las podían utilizar grandes inversores grandes patrimonios nos lo hemos digitalizado lo hemos hecho unos algoritmos lo hemos puesto en internet y ahora cualquiera puede invertir como un gran patrimonio por un muy bajo coste esto es lo que hacemos las fintechs de los robo advisors ¿vale? ¿cuál es el proceso de inversión? bueno pues un poco y ya para ir acabando porque no me gustaría son ya las 6 menos cuarto y más o menos me habían dicho entre hora hora y media el proceso de inversión correcto es análisis individualizado el perfilado que os he comentado la distribución de activos esto es el asset allocation donde en qué mercados tienes que estar invertido a partir de qué mercados tienes que estar invertido la selección de fondos más sitonia para invertir en cada uno de esos mercados esto es si has dicho si hemos decidido que por tu perfil tienes que invertir la mitad en Estados Unidos no es así pero a modo de ejemplo la mitad en Estados Unidos y la mitad en Japón busco el mejor instrumento el más conveniente el que tenga más expectativa de rentabilidad el de menos coste para invertir en Estados Unidos y busco otro instrumento otro fondo de inversión o ETF para invertir en Japón y elijo el mejor fondo de inversión que exista para invertir en Japón y elijo el mejor fondo de inversión que exista para invertir en Estados Unidos por lo tanto el proceso es tú quieres conseguir esto para conseguir esto te propongo que inviertas en Japón y en Estados Unidos para invertir en Japón y en Estados Unidos te voy a seleccionar los mejores productos financieros para invertir en Japón y en Estados Unidos y para que de esa manera conseguir los resultados que estamos esperando que estamos persiguiendo y finalmente en el tiempo sigo vigilando tu inversión para que si dentro de tres años Japón está comportándose de manera diferente a como pensábamos que se iba a comportar en vez de Japón invirtamos en China y traslademos la inversión de Japón a China dentro de tu perfil de riesgo ¿vale? eso es un gestor automatizado eso es lo que hace un gestor automatizado os pongo aquí un ejemplo de un modelo de perfilado los modelos de perfilado son normativos deben cumplir insisto son importantes porque nos permiten identificar los perfiles de riesgo de nuestros clientes pero es que además normativamente hay que hacerlo de una manera de una manera concreta y no de otra aquí es importante señalar y ya estamos hablando otra vez insisto de modelos de inversión que hay dos tipos de riesgo hay riesgo subjetivo y hay riesgo objetivo y que tenéis que entender que no es lo mismo el dinero que uno se puede permitir perder porque eso es el riesgo en efectos reales o sea no me hace daño no tengo un problema porque yo pierdo 10.000 dólares porque tengo mucho dinero y otra cosa es la percepción de riesgo subjetiva que hace que alguien que pierda 10.000 dólares aunque tenga millones no pueda dormir y esos dos criterios que hay que introducir en la variable porque la apetencia del riesgo viene dado por tu perfil de riesgo objetivo y subjetivo insisto por tanto no es no es sólo cuánto te puedes permitir el lujo de perder sino cuánto te puedes permitir el lujo de perder psicológicamente aquí ya esto era parte de la presentación esto es muy técnico es qué es el modelo de Black Litterman qué es los modelos de asignación de carteras que son los que nos hablábamos nosotros es fundamental porque los modelos de definición de asset allocation o definición de carteras la asignación entre mercados de acuerdo a un perfil dado insisto son los que hacen que exista el 85% que se dé el 85% la rentabilidad de una inversión son complejos y antes se utilizaban sólo para un determinado tipo de clientes que son los clientes de banca privada con este tipo de modelos que son a partir del modelo de Markovic que es una persona que le dio un premio Nobel y que ya en 1952 definió las fronteras eficientes esto es y vuelvo a insistir para cada nivel de riesgo dado cuál es la combinación de mercados que nos permita tener una expectativa de rentabilidad máxima dada esto es cuál es la combinación de mercados que hace que consigue más bien que para un perfil de riesgo dado tengamos la mayor expectativa de máxima rentabilidad ¿vale? esto es si yo tengo un nivel de riesgo de dos si invierto en una combinación de Japón y China es donde voy a conseguir que en expectativa tenga la mayor rentabilidad posible esto es bastante complicado de construir se hace con series históricas muy largas con estudios bastante complejos algorítmicos y esto es lo que hace lo que ha hecho Markovic con estudios muy largos de 20 de la teoría de la Model Portfolio Theory con estudios muy largos históricos de comportamiento de los mercados lo que te dice es oye qué es lo que se puede esperar que ocurra en el futuro ¿vale? es muy fácil es insisto la teoría de carteras lo que dice es estudio los mercados durante muchos años y con lo que ha ocurrido saco proyecciones a mi futuro ¿vale? esto es como se estaban como se llevan haciendo las carteras como se están haciendo las carteras de todo el planeta de todo el planeta los últimos 50 años hasta hasta finales de de 1990 2000 pero tiene el problema de que solo solo tiene visión hacia el pasado ¿vale? entonces tú hay cosas que pones a ver esto ocurriendo 40 años pero que sabes que no van a seguir ocurriendo ¿vale? entonces lo que te permite los modelos de Black el modelo de Black Litterman que eran dos personas que eran Fischer Black Robert Litterman desarrollaron un algoritmo hay otros modelos pero pero este está ampliamente utilizado y funciona funciona digamos si sabes que meter dentro o sea con ningún algoritmo es bueno o malo en sí mismo sino es más bien por los inputs que tú le que tú le sitúes pero el modelo algorítmico de Black Litterman es un modelo que funciona sin meter los inputs correctos en el cual lo que te permite es mirar hacia el futuro y no sólo trabajar con históricos sin trabajar también con rentabilidad esperadas y con el grado de convicción sobre las mismas ¿vale? la combinación por tanto de históricos más proyección hacia el futuro te permite generar carteras mucho más eficientes que lo que te permitía construir Markovic puramente pues insisto porque y pongo un ejemplo la renta fija ha estado dando muchísimo muchísima rentabilidad en los últimos 10 años si tú partieras de una proyección simplemente de los modelos de rentabilidad renta fija dirías pues te voy a invertir en la renta fija pero todos sabemos que eso ha cambiado por ser una situación macroeconómica dada inflación que llevaba sin darse por lo menos en el primer mundo en los últimos 10-15 años por tanto sabemos que el histórico no se va a repetir ahí tenemos la posibilidad de cambiar las expectativas de rentabilidad con con rentabilidad esperadas pero y también podemos decir oye y lo vamos a hacer con nivel de convicción dado porque yo estoy seguro que o creo o estoy muy seguro o estoy poco seguro por tanto esa combinación de rentabilidad esperadas más grados de convicción más históricos te permite construir carteras que funcionan muy bien aquí veis esto está basado en matrices de correlaciones esto insisto es importante también que lo entendáis es técnico siento ir rápido pero todo este modelo está construido sobre asset classes esto es tienes que elegir en qué activos o en qué mercados vas a seleccionar vas a invertir para seleccionar mercados tienes que cumplir una serie de requisitos pero además no solo eso sino que además para tú meterlos en la coctelera de combinación esos mercados tienen que comportarse de manera diferente esto lo entendéis muy rápidamente y supongo los que sabéis de estadística lo entendréis que es si yo invierto en dos mercados que se comportan de manera similar o de la misma forma pues para eso invierto en uno solo me evito costes de transacción me evito complejidad sobre todo insisto en costes y sobre todo me evito costes de transacción de estar en dos mercados vigilando dos mercados entrando en dos mercados tendiendo que comprar en dos mercados oye pues si dos mercados funcionan de la misma forma y tienen el mismo comportamiento por tanto oye invierto solo en uno entonces identificar las correlaciones y las descorrelaciones estadísticas entre los diferentes mercados es lo que te hace Markovic también Black Litter evidentemente y tú al final lo que haces es elegir una serie de mercados que se comporten de manera diferente para que se compensen entre ellos en situaciones en cualquier situación de mercado y consigas la máxima rentabilidad de la diversificación minimizando el riesgo de una manera más importante posible el concepto de correlación es fundamental en estadística es fundamental a la hora de la diversificación y por tanto cuando alguien nos diga que os está diversificando una cartera o os está diversificando vuestras inversiones o lo que os está haciendo es comprando acciones de la misma bolsa del mismo mercado pues muy probablemente no está diversificando correctamente diversificar correctamente es tener identificados activos que que descorrelacionan entre ellos si no descorrelacionan entre ellos no estáis diversificando y este trabajo de identificar mercados que que descorrelacionan y cómo combinarlos entre ellos es un trabajo estadístico y algorítmico complejo si quieres hacerlo bien puedes hacerlo de manera más o menos sencilla con Markovic lo tenéis Markovic lo podéis meter en un Excel y lo hacéis con más facilidad lo que es el algoritmo lo difícil es que le metas que le metas al algoritmo pero Markovic es bastante más complejo pero quien no haga este ejercicio no se está construyendo con herteras correctas vale a partir de ahí viene la parte del fan picking que es lo que os está diciendo es entre estos mercados cómo cómo invierto en estos diferentes mercados esto también tiene que estar automatizado esto es seleccionar los mejores fondos para invertir en cada uno de los mercados es otra de las partes que hace un gestor automatizado y le hace de manera automática cuando uno por poner un ejemplo ahí nosotros estamos enganchos a la mayor plataforma de fondos del mundo que es All Funds vale tiene 50.000 fondos si vosotros vais donde un señor o señora que hace vuestras inversiones y os dice oye ¿por qué no inviertes en el fondo en el fondo de mi banco? y le dices ¿y por qué? y dice no, no porque es el mejor fondo y dices tío te has mirado 50.000 fondos para decirme que este es el mejor fondo o este es el mejor fondo que tú crees o es el mejor fondo que te han dicho a ti ¿cómo has llegado a este proceso de decisión? por tanto después de toda la parte de asset allocation de definición de mercados hay una parte fan picking que también es muy importante bueno es lo mismo invertir en un mercado a través de un fondo que a través de otro esa parte también te la automatiza un gasto automatizado tenemos herramientas de selección de fondos muy de manera muy cuantitativa aunque también hay una parte cualitativa sin ninguna duda pero hay una definición y hay un ranking y hay una long list y una short list que se hace con criterios cuantitativos muy definidos y por tanto te permite seleccionar también los mejores fondos para cada uno de los asset classes aquí veis nuestra cartera Yellow nuestra cartera Yellow que es la cartera más popular de todas las que tenemos nosotros en la que más de nuestros clientes están invertidos es una cartera dinámica es una cartera que tiene bueno pues como veis hay parte de la renta fija y parte variable más variable por eso es dinámica que renta fija y aquí veis cómo está distribuida está distribuida pues entre renta fija en mercados en argentes renta variable en mercados desarrollados renta variable en small caps cada uno de estos asset classes funciona tiene rentabilidades y volatilidades esperadas diferentes diferentes algunos por ejemplo small caps tienen mucha más volatilidad y mucha más rentabilidad esperada la renta fija normalmente tiene menos volatilidad y mucha menos rentabilidad esperada y por tanto te amortigua los movimientos de mercado pero te da menos rentabilidad renta fija china renta fija corporativa alto high yield crédito Europa renta variable de países emergentes y renta variable inmobiliario inmobiliario que es una gran protección contra esta última en la renta inmobiliaria una gran protección contra la inflación cómo está la distribución dentro de la cartera cómo está invertido ya veis que el 40% está en renta variable de mercados desarrollados que es un activo de rentabilidad bastante muy controlado y es un mercado muy eficiente por tanto ahí estamos invertidos a través de un fondo indexado como es Vanguard en renta variable small caps también tenemos un Vanguard y en algunos otros tenemos otro tipo de gestoras y ahí veis los fondos y la distribución de las diferentes carteras y a partir de ahí decís bueno os he contado he intentado he intentado que toda esta parte de gestores automatizados entendáis por qué los gestores automatizados somos un caso específico de fintechs y por qué tiene sentido que existan los gestores automatizados es aplicar todo lo que os he contado antes es aplicar lo que os he dicho de por qué existe una oportunidad por qué se rompe la cadena de valor por qué hay ineficiencias os he contado las ineficiencias las ineficiencias en la parte de los gestores automatizados están más basadas en el modelo de distribución y en los modelos de inversión demasiada gente invierte bueno como os he dicho con modelos o demasiada oferta de propuestas de inversión está basado en partes muy manuales sin utilizar este tipo de herramientas y con muchos conflictos de interés y por tanto nosotros hemos eficientado todo eso y lo hemos digitalizado y cuál es el resultado aquí son las carteras que nosotros tenemos tenemos seis carteras una cartera green una cartera verde y planes de pensiones pero y al final digamos la última transparencia que os quería poner antes de entrar en la parte de preguntas porque son las seis es bueno y qué tal lo hacéis porque toda esta historia aunque me has contado en qué se ve en qué se en qué se aterriza pues veis ahí que el principal periódico español que es el que hace seguimiento de las carteras de de que hace de las carteras de fondos de inversión en España nos ha reconocido como la mejor cartera en categoría conservadora de España el año pasado en el 2021 la mejor cartera en categoría la mejor la más rentable la cartera más rentable en la categoría conservadora era Finanveste tenemos en nuestro plan de pensiones de renta fija mixta somos el plan de pensiones más rentable de España por segundo año consecutivo y nos han dado los cinco estrellas de Morningstar y cuando ves este mismo este mismo ranking a un año puede ser una cuestión de fortuna porque los los modelos de inversión tienen que mirar medio y largo plazo pero cuando ves en el último trienio veis que somos la entidad número uno de España en términos de rentabilidad acumulada en los últimos tres años de acuerdo a este mismo concurso de expansion por tanto el modelo funciona el modelo tiene sentido las fintechs tanto en general como en términos de gestores automatizados tenemos un valor muy importante que estamos ofreciendo es por eso que muchas entidades financieras están empezando a ofrecer gestores automatizados dentro de su propuesta de valores robo-advisors lo que pasa es que tienen muy poco incentivo para hacerlo crecer porque claro están ganando mucho dinero con los clientes tal y como con la oferta actual y claro pasarles a una oferta de este tipo aparte de la complejidad de migración que os he dicho que tiene tiene el problema de que clientes a los que les estabas ganando un 2% pues les empiezas a ganar un 0.15 un 0.20 un 0.30 que es lo que nosotros ganamos con los clientes por tanto esto produce una cánib tienes una insisto una dificultad de oferta porque no tienes la tecnología para hacerlo y la propuesta de valor y tienes una dificultad de canibalización muy importante tú vas a hacer clientes por tanto pero lo van a hacer sí o sí porque nosotros vamos creciendo y cuando vamos creciendo caen más clientes los demandan por tanto para acabar que creo que ya es y ya pongo aquí el debate es creéis que los bancos van a desaparecer y cuando digo desaparecer es serán capaces de transformarse creéis que en este proceso de digitalización van a ser capaces de transformarse van a ser capaces de tener la visión la voluntad y los recursos para transformarse la segunda pregunta es cómo afectan toda la parte de las big tech creéis que las fintechs tal como lo que estamos hablando que tienen conocimiento de industria sean las ganadoras o sean ganadoras que no hemos hablado de ellas las big tech esto es las gafas que son las que tienen sobre todo las enormes bases de clientes y en la mejor usabilidad iremos a modelos integrados o se mantendrá la fragmentación y yo creo y era la pregunta que os hacía al principio si creéis que existen oportunidades en Europa y en la TAM que no esté atacando a nadie y que sean oportunidades de negocios reales y con esto doy por acabada la presentación y me pongo ya a vuestra plena disposición te he dejado de compartir y me pongo a vuestra plena disposición para preguntas Bueno Asir muchas gracias por la presentación ha estado magnífica ha tocado todos los temas importantes una diapositiva que ha suscitado bastantes comentarios ha sido la del mapa del mundo donde se veía la distribución de las fintech sobre todo con ese mayor peso que hemos visto en Asia y en Estados Unidos no tanto en Europa y claro a nuestra audiencia le ha llamado mucho la atención que en LATAM era muy residual entonces una pregunta ha sido ¿cuál consideras que es el fracaso de no tener mucho desarrollo de la industria fintech en Latinoamérica? Bueno yo creo yo creo que está cambiando lo he comentado antes es una cuestión de ecosistema yo creo que los países latinoamericanos en general a ver primero hablar de Latinoamérica como una sola entidad o como una sola creo que es un error o sea Latinoamérica es un continente muy grande es una parte del continente americano muy muy grande con realidades muy diferentes entonces no yo creo que es un poco es un poco es erróneo hablar de Brasil que Brasil tiene grandes empresas fintech muy interesantes que están haciendo cosas muy potentes multinacionales hay una en la cabeza lo mismo que se llama Britec que está haciendo cosas muy interesantes a países más pequeños o mucho menos avanzados o países en los que están con bromas como Venezuela o etc dicho eso dicho eso pues ahora volvemos al tema del ecosistema para que esto ocurra tiene que haber un ecosistema de emprendimiento importante tiene que haber conocimiento de la industria y tiene que haber tiene que haber recursos no sé si en Latinoamérica en general no hay no hay desgraciadamente demasiado demasiado conocimiento propietario en otras cosas sí pero no hay demasiado banco local y luego lo que no hay es un ecosistema de recursos importante en términos financieros no no creo que sea un tema tanto regulatorio como ocurre en Europa en Europa tenemos dos problemas principales uno una gran aversión al riesgo de una población envejecida y aburmesada tenemos en Europa insisto un problema de una gran aversión al riesgo de una población muy acomodada y un problema regulatorio grave no es el caso de Latinoamérica el caso de Latinoamérica evidentemente no tiene una población tan tiene una población mucho más joven y con mucho más apetencia por el riesgo de lo que de lo que existe en Europa pero creo que tiene muchas dificultades de ecosistema por tanto ahí estaría la pregunta la respuesta en todo caso yo no soy no soy un experto ni mucho menos en toda Latinoamérica pero creo que en México y en Brasil principalmente que son los dos grandes mercados a mi modo de ver en Latinoamérica está empezando a haber iniciativas muy interesantes está empezando a haber iniciativas muy muy interesantes muy bien otra pregunta lo que pasa claro no tiene fácil respuesta es a cuánto asciende más o menos el capital inicial para lanzar una fintech pero podrás hablar en el caso que tú conoces no tanto en todas las ramas de negocio que hemos visto sí es importante porque digamos que las fintechs tienen dos digamos dos hablo de las B2C porque las B2B tienen dos otros otros condicionantes pero tenemos dos patas principales una la tecnología y dos el marketing ¿vale? el go to market que es importante o sea es vender y otra es la tecnología evidentemente para hacer un desarrollo de una de una plataforma tecnológica financiera que funcione que tenga la usabilidad correcta es caro es muy caro y en la parte de la del go to market también es muy caro y encontrar modelos de escalabilidad son son complicados y según va pasando más el tiempo cada vez es más difícil porque se vuelve más caro no tanto la tecnología pero sí el go to market los casos europeos en los N26 los Revoluts tal están en ampliaciones de capital como sabéis de 150 200 300 500 millones de dólares una app medio una app potente que pueda ser hablo ya no hablo de esta gente pero una app que sea realmente diferencial pues estamos hablando por encima del millón de euros y el talento en tanto en términos de tecnología como en términos de marketing comercial es escaso y caro por tanto si me dijeras cuánto cuánto necesitas para es muy difícil de decir pero pero yo siempre 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 en el orden de la magnitud de los millones nunca de los cientos de miles has comentado que es una industria muy intensiva en capital otra pregunta esto ya es tema mío a nivel una duda que tengo a nivel personal el modelo de negocio de Finanbest las carteras de fondos son fondos al final de acumulación digamos que reinvierten los dividendos las rentas que generan los propios fondos para que el cliente se pueda beneficiar de esa capitalización compuesta a largo plazo mi pregunta es igual es una tontería pero si el día de mañana no habréis pensado en hacer un producto para tratar de retener a ese cliente que una vez ha alcanzado ya quiere cambiar la capitalización compuesta por el reparto y hacer igual una cartera con fondos más centrados en income o en generación de rentas para retener a ese posible cliente si es una buena pregunta aquí lo hemos pensado en más ocasiones hay dos razones principales por las que no lo hacemos primero porque hay mucha más oferta de fondos de inversión de acumulación y por tanto tiene más sentido o construyes carteras mejor construidas y la segunda es que si quieres tener una renta pues una respuesta un poco bruta pero pues con ir vendiendo un trocito de tu fondo de inversión de manera periódica tú das una orden de decir oye todos los meses porque fecha viene a ser lo mismo al final casi que bueno viene a ser lo mismo es exactamente lo mismo tú dices yo tengo un fondo de inversión y todos los meses me vendes mil euros y esos mil euros me los das por tanto digamos que tener fondos de los fondos de acumulación a nuestro modo de ver te permite construir carteras mejores y y si quieres una renta pues pues da una orden de venta de 500 mil o 5 mil euros mensuales y tienes eso que tú estás diciendo eso eso es nuestro nuestra forma de verlo pero bueno que no que no digo que sea que no no se puede le hemos dado vueltas a una vez a eso que dice Rafa si lo hemos pensado una vez hacer con fondos de reparto pero hemos dicho que total que añadía complejidad al modelo porque hay una cosa que no he dicho pero la y que es importante que tengáis en cuenta cualquiera y sobre todo si vais a montar una startup que cualquier digamos funcionalidad o cualquier característica nueva que le añadas a un modelo es coste o sea cuanto más simple cuanto más por ejemplo yo tenía alguna fintech que decía oye yo solo acepto personas físicas solteras residencia fiscal en Europa y no acepto cotitularidades no acepto no sé qué y decías joder te estás dejando la mitad del mercado o fuera ya ya pero es que cada vez que añado una cosita me cuesta mucho dinero yo quiero ser el más barato ¿sabes? entonces añadir funcionalidades añade coste y ese coste hay que pagarlo entonces si quieres el más barato dices pues oye yo fondos de acumulación solo porque es lo que hago mejor y así pues puedo permitirme dar grandes rentabilidades en cuanto empiezo a añadir otro tipo de fondos otro tipo de funcionalidades otro tipo de requisitos pues empiezo a ser más caro y entonces ya pierdo pierdo ventaja competitiva pero bueno lo hemos hablado eso que has comentado tú lo hemos pensado en algunas ocasiones perfecto pues muchas gracias Asir por tu tiempo muchas gracias también al más de centenar de asistentes que nos han acompañado durante la sesión recordad que esto ha quedado grabado los que os hayáis tenido que desconectar antes porque entrabais en clase lo podréis ver mañana subido en nuestro canal de YouTube y nada muchas gracias y desearos a todos buena tarde y yo muchísimas gracias a todos ha sido un enorme placer a vuestra disposición muchas gracias a ti Asir adiós Asir